El gobierno peruano declaró el estado de emergencia en todo el país por 30 días, lo que implica la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito, entre otros, mientras se evalúa la posibilidad de declarar un toque de queda. Así lo explicó el ministro de Defensa peruano, Alberto Otarola. Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país. Eso debido a los hechos vandálicos, violentos a la toma de carreteras y de caminos, que ciertamente ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas y que requieren una respuesta contundente y de autoridad de parte del gobierno. El país se encuentra sumido en una crisis desde que el ahora expresidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto, lo que fue considerado como un intento de golpe de Estado. Castillo permanecerá en detención preliminar al menos hasta el 16 de diciembre por orden del juez supremo peruano Juan Carlos Checli, mientras se realiza una audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses que presentó la Fiscalía contra el exgobernante, que se postergó a pedido de las partes implicadas en el caso. La defensa del señor Pedro Castillo. Correcto. Bien, habiendo escuchado los argumentos tanto de la defensa del señor Torres Vázquez y de la Fiscalía y de la defensa pública, y teniendo en cuenta también que hay una persona que está detenida, sí considero que es razonable y que es necesario concederles un plazo para que puedan tener todos los elementos, toda vez que también a nosotros nos ha llegado esto casi a medianoche. Las protestas producidas en los últimos días, sobre todo en el sur del país, piden la convocatoria de una asamblea constituyente, el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso, la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y la liberación de Castillo.